Huarmi familia, Huarmi familia, gracias la verdad por acompañarme esta noche. Muchísimas gracias. May piñan prima y cuna cacha, may piñan pan y cuna cacha, may piñan huarmi cuna cacha, may piñan ticuna cacha. Gracias toditos por favor, bienvenido acá. Muchísimas gracias. Chayne, chay, palabra, familia cuna, gracias. ¿Dónde está el año más celebre? Huarmi familia, Huarmi familia, Huarmi familia, Huarmi familia. ¡Dónde los egreseros! Huarmi familia, Huarmi familia, Huarmi familia. ¡Brida, brida, arriba! ¡Ya no salgo más! ¡Briname, briname! Uru, pis, allá y zú, po, allá y chasca, may nos dice. ¡Dice! Uru, pis, allá y zú, po, allá y chasca, may nos dice. ¡Cantando, saltando! Es tu corazón enamorado de tu hermosión Es tu corazón emocionado de tu hermosión ¡Mira cómo me gusta! ¡Mira cómo me gusta! ¡Mira cómo me gusta! ¡Mira cómo me gusta! ¡Chuna! 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 ¡Señor Hernán Corpuno, chuna! ¡Señor Hacestino! ¡Jurri Anillo, un churri anillo, chuna y chuna! ¡Jurri Anillo, un churri anillo! ¡Sorido Senter! ¡Señor Hacestino! ¡Señor Hacestino! ¡Hacestino! ¡Hacestino! ¡Ejá! ¡Como dice! ¡Fuerte, fuerte! ¡Cachemos, cachemos! ¡Dicen! ¡Jurri Anillo, aquí se quema, chula y oscuro! ¡De oro, de oro! ¡De oro, de oro, de oro! ¡China, chica! ¡Santa de risa! ¡Esa pita! ¡Cazarellón! ¡Saludcito! ¡Cantatura ya, cazarellón! ¡Cazarellón! ¡Ey! ¡Sí! ¡Eso! ¿Dónde está la cerveza, hermano? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde estamos, padrino, cerveza? ¿Lodrino es arriba? ¿Jali, familia, dónde está? ¿Jali, familia, dónde está? ¿Jali, familia, dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oye, oye! ¡Jule, chule! ¡Vuelta así, levanta así! ¡Fuerte! ¡Fato, padrino, ara, espadrino! ¡Mir, discípulo! ¡Esa batería! ¡Fato, padrino, ara, espadrino! ¡Oye, John! ¡Oye, John! ¡Ese! ¡Ese va, gementónico! ¡Y ese requinto! ¡Oye, Johnny! ¡Jato, padrino, ara, espadrino! ¡Viva, besigo! ¡Saltando, soltando! ¡Toma, suelta, taíta, cero! ¡Y ese requinto! ¡Sí, sí! ¡Paseño al hornoí! ¡Suelve, победa! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sini, negro, su! ¡Fuerte! 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 ¡Sigue, bailando! ¡Sigue, bailando! ¡Sigue, bailando! ¡Va, vay! A ver, los cheleros arriba, cervecitas arriba, los cheleros arriba Toma, 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 chulay, chulay, chulay Oye, cantamos un día con un día Para los que le pude con el cuchuacho Para el padrino, para el padrino, para el padrino Para el padrino, para el padrino Para el padrino, para el padrino, para el padrino Y si no Chumini Chumini Eso La mía rata, Chumini Salud, saludo con esa cervecita La mía rata La mía, Chumini, arriba, Chumini Eso, 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 eso Pa' mía Guamaní El padrino, wachiche y chumancuray Taripa Salud Tres sell Chupita, 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 chupita Chupita, 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 chupita Chupita, 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 chupita Chupita, 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 chupita Chupita, 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 chupita Chupita, 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 chupita Chupita, 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 chupita Chupita, 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 chupita Chupita, 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 chupita Chupita, 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 chupita Chupita, 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 chupita Chupita, 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 chupita A tu padrino, a tu padrino, a tu padrino, 25 ¡cit! Un saludo, sus consek y desguernos fue luna y la noche La peace, la peace, la paz, la paz, se συnguera tu voz en la suerte ¡Salud! ¡Los拜拜eros! ¿Dónde están los cerritos? ¿Dónde están los cerritos? ¿Dónde están los cerritos, señores? Sube, suena mor lakes, sube Sube, sube, sube ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve, señores? Ahora dice ¡Una cuatecina! ¡Una cuatecina! ¡Una cuatecina! ¡Una cuatecina! ¡Gallamos, gallamos! ¡Qué bonito! ¡Veina, veina, veina! ¡Solid! ¡Los indios del Perú! ¡Gallamos, gallamos! ¡Gallamos, gallamos! ¡Gallamos, guachú! ¡Gallamos, gallamos, gracias! ¡Hasta otro oportunidad! ¡Gracias! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Qué bonito! ¡Una alegría! ¡Uno arbuso! ¡Vamos a dar las palabras a la señora Jesús